En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús Nazareno, brazo fuerte y protector mío, no me abandones en tan apurado trance, Padre mío. Protege a esta alma pobre y abandonada. Escucha, Jesús mío, las súplicas de este corazón triste y afligido, lleno de amor por ti, que eres mi Padre y protector. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo, Jesús manso y humilde de corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, rey siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.